El club Barcelona Atlético, un hombre que anotó tres goles en el partido de vuelta frente al conjunto de San Cristóbal y hoy anotó el segundo gol del conjunto barcelonista. Enzo, muchísimas felicidades, una gran actuación durante toda la temporada y muy especialmente en estos play-offs. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y gracias a toda la gente que nos vino a apoyar. El partido tomó un rumbo 1-0 a favor del conjunto del Cibao FC. En ese momento, ¿cuál fue la actitud mental de un jugador como tú, que siempre es fogoso, activo y que siempre anda buscando el gol? No, como siempre lo dice el profe, esa fue la clave del equipo. Nunca desesperar, un equipo que se desespera es fatal. Si no hubiéramos desesperado ir a atacar así como sin marca, sin referencia, creo que no hubieran marcado el segundo. Pero el equipo se consiguió concentrado y tuvimos la calma y llegó el empate rápido. Enzo, una temporada que comenzaron con 9-0, o sea, comenzaron los 9 primeros partidos ganándolo. Y ahora ganan el campeonato. Cuéntanos brevemente esta temporada tan exitosa para ustedes del Barcelona Atlético. Bueno, esto creo que tuvimos un arranque de torneo muy bueno. Creo que eso nos ayudó mucho para la segunda ronda que hubimos un jugador importante de equipo que se lesionaron. Creo que eso fue un poquito donde bajó el equipo, pero los compañeros que entraron también lo hicieron bien. Y no, esto da la gracia a todos los compañeros que siempre hicimos un torneo. Creo que fuimos de principio a fin, para mí, para todos nuestros compañeros, para toda nuestra participación, de principio a fin fuimos de los mejores. Bueno, Enzo, muchísimas gracias, muchas felicidades y a celebrar, porque el que gana es el que goza. Vamos, gracias a ustedes y un saludo a toda la gente de Venezuela. Gracias.